Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Edlook02 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Imperials Y hoy os voy a estar enseñando a como Invitar a gente a tu isla Entonces lo único que tienes que poner es Barra, is, invite Vale, y como veréis En el chat os dice, por favor, pone el nombre De el jugador que quieres invitar ¿No? Pone player, ¿no? Jugador Pues pones Barra, is, invite y yo que sé Edlook02 YoutubeTube, ¿no? Que sería mi name tag Pues pones eso y ya está, ya tienes Invitado a tu amigo Así que nada, espero que Hayas resuelto vuestras dudas